¿Cómo? Ah, un tutupiche. Un tutupiche. Ahí ya. ¿Una infección? Es una infección. A AMNO le salió un tutupiche. ¿Cuáles son los síntomas y cómo se cura la infección en el ojo? Durante una conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador sorprendió a los reporteros al aparecer con el ojo derecho hinchado. Al preguntarle sobre la causa, López Obrador mencionó que se trataba de un tutupiche, una afectación que según él es común en su tierra natal y que se relaciona con una infección en el ojo. Este artículo explora los síntomas de esta infección y cómo se puede tratar. El tutupiche, término utilizado por López Obrador para describir la afectación en su ojo, es conocido como orzuelo y está relacionado con una infección en el ojo. La clínica Mayo define el orzuelo como una infección ocular causada por bacterias, hongos o virus presentes en el aire. López Obrador atribuyó su tutupiche a la exposición al polvo durante su última gira. Los síntomas del orzuelo incluyen la aparición de una bolita cerca del borde del párpado, que puede parecerse a un grano y a veces contiene pus debido a la infección. Otros síntomas son dolor en el párpado, hinchazón y lagrimeo o comezón constantes. Para aliviar los síntomas, se recomienda aplicar un pañuelo tibio sobre el párpado durante 10 minutos varias veces al día y masajear suavemente el área afectada. Si los síntomas persisten después de 48 horas o la hinchazón aumenta, se debe consultar a un médico. El tratamiento para el orzuelo puede incluir el uso de gotas para los ojos, pomadas o antibióticos recetados por un especialista. El tutupiche o orzuelo es una infección ocular común que puede ser causada por bacterias, hongos o virus presentes en el ambiente. Los síntomas incluyen hinchazón, dolor y la aparición de una bolita en el párpado. Se puede aliviar con compresas tibias y, en casos persistentes, se recomienda consultar a un médico para recibir tratamiento adecuado.